Ahora la mulata va a ir para allá. Muy bien, continuamos aquí. No te vayas, muchachos. Ya tocarás antes. Ve pensando en este tema. A mí me preocupa que en este despliegue de comida cubana elegante falta un elemento clave para nosotros, que es, número uno, el puerco. Y otra cosa que yo creo que es de verdad una creación de la comida cubana, que es, no sé si se llama el congrí, que es esta mezcla de frijoles negros con arroz blanco, pero ya cocinados juntos, no aparte. Aquí lo tenemos, no falta nada. Porque si en eso estamos traicionando nuestra cultura, ¿no? Exacto, y eso no puede pasar. Ya, ya terminaríamos siendo comida venezolana, que es otra cosa. Entonces ahora, René, puedes servirlo. Y esto viene también así de... También, es el mismo moro que servimos hoy. Me está dando un hambre. Es el mismo moro que puedes encontrar en el restaurante. ¿Moro con cristiano? Exacto. O con gris, ¿cómo se llama? Con gris. ¿Y? Entonces le ponemos las masitas de cerdo, las picas un poco más pequeñas de lo normal. Le pone cebollita, no puede faltar. ¿Quién querrá esto? Yo no sé, pero yo creo que alguien... ¿Alguien que esté a dieta? Sí, porque sobre todo. Dice, ¿puede brindar? Luisiana, acaba de entrar, Luisiana, que te veo desesperada. El olor de Siboney con C. Te veo desesperada, Luisiana Ríos. No, 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 no. Mira, tú estabas entrando y él quería explicar. El olor de Siboney con C no me dejó llegar al estudio. Dije, me tengo que detener en el medio. El tema es que Siboney con C, que es todo un debate. El tema es que Siboney es una palabra que nuestros Siboneyes pronunciaban y los españoles escuchaban a su manera, ¿no? Y entonces no sabían, uno lo escribieron con C y otro con S. Y tú encuentras en la literatura de la época, escrita de dos maneras distintas, como en México, ¿no? Por ejemplo, muchos de los nombres aztecas realmente se pronunciaban de otro modo y hoy lo heredamos como los españoles lo entendieron. ¿Qué te parece esto? Bueno, estoy feliz porque yo tengo que decirle a la audiencia, aquí cada vez que alguien cumple años solamente trae las croquetas de jamón. Y los pastelitos de guayaba y los chicharrones. Y esto es otra cosa. Entonces yo dije, Dios mío, no puede ser que estos muchachos cubanos en la fiesta no nos brinden más. Entonces yo estoy contenta que Siboney con C había venido. Y lo muestra a nosotros los venezolanos. Mira, esto es ceviche. Ceviche, mira. ¿Y de qué? ¿De pescado? No, pero ¿de qué es pescado? En este caso usamos lo que es el swine. Ajá, no, y de corvina, se hace mucho de corvina. Pero fíjate que los cubanos realmente lo que más conocíamos era el escabeche. Sí. Se conocía el ceviche igual, pero el escabeche era más popular, ¿no? Sin embargo, como la comida peruana se ha hecho tan popular, pues realmente lo que tiene de distinto esto, ¿cómo le llaman ustedes en Venezuela? Sí, ceviche. Ah, plátano. Nosotros le llamamos plátano. Plátano, sí. ¿Tú te sabes lo de Chucha? Eso es mi país mala palabra. No, porque en el mío te la piden. Chicharrita. Vea. Si me toca intervenir con esta dama hermosa, porque es que mariquita en mi país, eso es otra cosa. Y había uno que decía, chicharrita, chicharrones, mamiquito, papita frita. A mí me pasó recientemente, justo en el Día de la Madre, íbamos a hacer un barbecue, no se me dice en parrilla, y me dicen, trae moro con cristiano. Y yo dije, aquí hay un cubano que solicitó, porque cada quien tenía que llevar, ¿no? Y entonces yo voy a un restaurante de comida venezolana, y le digo, dame carahota con arroz y lo mezcla. ¿Qué es la carahota? Los frijoles negros. ¿Así mezclados ya? Mira, pero esto se ve en cámara, la grúa. ¿Qué cosa es la grúa? La grúa, la cámara. Cocinado una grúa. Mira, aquí está. Nosotros los comemos separados, arroz con carahota, y la carahota le ponemos azúcar. Entonces, desde que llegué aquí a Miami, pues ya me acostumbré. Tú dices, separado el frijol negro del blanco. Claro, eso es lo tradicional. Yo creo que eso es típicamente cubano, yo no sé. Cubano, pero los nicaragüenses también lo hacen, y los cubanos también lo hacemos con frijol rojo. Pero en realidad no es lo típico, lo típico nuestro es con el frijol negro. Y los cocinan todos juntos. Exacto. No es que los cocinan separados. No, no, eso es una manera de cocinarlo que es... Realmente, si tú tienes que decir cuál es un plato cubano, cubano, cubana, yo creo que ese es uno de ellos. Es lechón asado, moros y yuca. La yuca no falta. Y el platanito más duro. ¿Esto qué es? Esto es un arroz salteado. Es un arroz salteado con platanito maduro. Mira, y esto se puede probar. Ahora, una de las cosas tú como venezolana que estábamos hablando es que destruye el comunismo. Sí, como no, yo... A ver. Yo quiero probar. No, no, ese es lo que probé ya digo, ¿no? Que me van a destruir los secretos. ¿Cuál era la pregunta? Es el tema de la comida. Estamos viendo ahora mismo en Venezuela este tema de las salvajes discusiones, de los motines prácticamente en los supermercados. También que se comía en Caracas. Cuando yo iba a Caracas era una maravilla y tú resulta que ahora... Y de todas las gastronomías la encontraban en... Ahora, te voy a decir algo que me acaba de sorprender y lo estábamos comentando con uno de los productores que son cubanos y había otro venezolano antes de entrar aquí al set y hablaban de la cajita. Y yo, ¿qué es la cajita? Y me dice la productora Ana, esta es la cajita y me están explicando que era... Bueno, yo les tengo que explicar, ustedes lo saben. No hay cajita en Venezuela, todavía no hay... Ahora, cuando ustedes los cubanos están olvidándose de las cajitas y recibiendo a Chanel en el Paseo del Prado, ahora nosotros ni cajita porque no hay ni cartón, como decía el productor Luis, y no hay cake porque no hay huevo ni harina. Yo estoy segura que en Cuba todavía existen las cajitas y los cumpleaños... Es que hay una cultura de la cajita, pero... ¿Y qué había en la cajita? Un pedacito de cake, un pedacito de pan... Es una típica cosa, me parecía a mí, del racionamiento. No, es una expresión del racionamiento que según los productores del programa, hasta donde han averiguado ellos, no existía antes solo como una curiosidad, no era una generalidad. Pero ya va, si tú estás en tu casa, ¿cómo tú vas a dar la cajita? No, tú hacías una fiesta, tú hacías una fiesta y abrir una cajita por persona. Exacto. Es una cosa... O sea, ¿no servía en la mesa así como si hubo en ahí con C? No. No, pero no es la mesa, es que ellos venían, todo eso venía en bandeja, era una elegancia, la fiesta tremenda, te pasaba por adelante y tú así... Y pasabas al otro y faltó la langóstica. Te la debo, ¿eh? Ahora, yo les voy a decir algo, mira, yo me estoy apoderando de tu programa, es que... Ella se apodera, ya lo sé. Aquí cuando hay, todos los cumpleaños por supuesto la mayoría son cubanos, venezolanos somos como tres nada más acá. Y una vez a Cao le gustó tanto, que dijo cuando fue el próximo cumpleaños, él me dijo, oye, ¿será que tú puedes organizar el próximo cumpleaños? Porque ya... Trajo muchas curiosidades. Sí, ya las croquetas con jamón y el pastelito con guayaba ya no más. El... Yo voy a probar. Los cubanos, vengan probando, y el pescado, a pesar de ser una isla, no es nuestro plato principal, ¿no? Bueno, Cao, te digo algo que me llama mucho la atención, que lo aprendí en Siboney, como yo digo, nuestro primer bebé fue Siboney, el de Miami Lades. Es increíble cómo se vende pescado. ¿Ah, sí? Sí. Al final de la noche... ¿Pero que es frito o... Pargo entero, pargo entero, frito, sale. A veces tenemos los yellow tail, siempre tenemos algo diferente, sale el salmón, sale el filete de pargo, sale. Es decir, como piensas que van a comer palomillas, porque dices, bueno, el lechón, el pescado es increíble, pescado, marisco, langosta, se vende mucho. Yo me voy a ir a una pausa, porque si no se lo come todo. Se lo come todo. Ya regresamos, como otro plato. Está buenísimo. Está claro que está buenísimo, por eso digo yo. Al que me hable más de la comida humana, ahora, hasta adelante.